¡Uy, Tim! Oigan, no saben lo que estamos a punto de hacer. A ver... Oigan, Tim, estamos a punto de hablarle a una chava de Argentina que es mi súper seguidora de hace ya varios años y tiene... ¿Cuánto tiempo tiene queriendo entrar? Como en medio mes, como desde el 14 al 15. Tiene desde hace casi un mes queriendo entrar a mi programa, pero hemos estado batallando mucho porque allá donde ella vive, en Argentina, está cañón con el tema de los bancos y así. Y total, vamos a hablarle ahorita para decirle que queremos regalarle el plan. Porque literalmente hemos hablado con ella demasiado. Entonces, acompáñenos a ver esto. ¿Ya lo estás marcando? Ponle ahí y marca. Ahí va, te voy a pasar el teléfono. Bueno, a ver... Ahí está, está... ¿Cómo estás? Candela. ¿Candela? Hola, Marce. ¡Ay, cómo estás, Candela! Bien, aquí, a buscar un poco porque no, todo ya está del paro. Oye, Candela, ya me estuvo platicando, Beri, que tienen... ¿Cuánto tiempo tienen ya hablando? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tienen ya hablando, Beri, tú y con esta situación? Y ya como dos, tres o dos semanas, creo. Ok, mujer, ¿y desde cuándo me sigues? Y ya hace como dos años, ¿por qué? Oye, Candela, es que sabes qué, nos gustaría, la verdad, has estado súper consistente y... ¿Hola? ¿De verdad? ¿Sí me escuchas? Sí, ahora sí. Ah, te estaba diciendo, Candela, que... Pues has estado súper consistente, yo sé... Se corta. ¿Se corta? Sí. A ver, ¿ahí me escuchas? Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, es que como que se bloquea el teléfono. Bueno, pues, Candela, te queríamos decir que, la verdad, estamos sorprendidísimas con cómo has intentado por todos los medios entrar y te queremos regalar el programa. Sí, si tú no lo permites, si no lo permites y estás de acuerdo, nos encantaría, Candela, que seas parte del Fit Team 2020, que entres al plan. Estoy segurísima que vas a aprovecharlo muchísimo y yo estoy segurísima que de verdad lo quieres, entonces, para mí es súper importante que quien esté en el Fit Team de verdad se súper ponga los zapatos y aproveche muchísimo esto porque a mí me encanta ayudar y me encanta enseñar. Y si tú de verdad lo quieres, yo quiero que esto te ponga los zapatos, pues, Candela, pues, literal, bienvenida. Ay, muchas gracias, se me puso la piel de gallin. Sí, a nosotros también, mujer. Pues, literalmente ya comenzamos el lunes para que te prepares. Ya, o sea, ya, esto ya es de ya, mujer. Ya tienes que estar lista. Mujer, así que No, no te preocupes Ya, ya estás dentro Ya despreocúpate Ahorita lo único que quiero es que Estés preparada, que te alistes Mentalmente, que te pongas Los super zapatos Y la super capa de superhéroa Para darle con todo Bere, ahorita te va Sí, Bere, ahorita te va a ayudar, Candela Con todo tu proceso de registro Para preparar tu material Y yo preparar tus macros y todo Y que ya puedas empezar, ¿ok? Ay, buenísimo, muchas gracias, ¿de verdad? Ay, no, Candela, de nada De verdad, no sabes de mí Cuánto me gusta lo que hago Y sé que vas a aprovecharlo muchísimo, mujer Y de verdad, vamos a echarle para adelante Y, pues, a ver, vamos a echarle Ay, sí, yo creo que este es el día Que voy a comenzar a cambiar Desde tu chamada Comienza a cambiar Perfecto, mujer, perfecto Pues te ves hermosísima En tu foto de perfil Échale muchas ganas, Candela Aquí te voy a estar ayudando Pues vas a tener comunicación conmigo Este, y pues vamos a darle, mujer Ahora sí que preparar todo tu material Que necesitas para comenzar el lunes Ay, gracias Gracias, muchas gracias De nada, mujer Te quiero mucho Te mando un abracito No, igualmente desde México Te queremos muchísimo Y ansiamos mucho Porque ya sea lunes Y que empieces con todo, Candela Te voy a pasar a ver Para que empiecen con todo Sí, dale Muchas gracias, Marcia Me soy grande Te quiero mucho, Candela Igualmente Bye, bye Aquí está Listo Contéstale, Verde Oigan, pues, bueno Chiquita preciosa No tienen ni idea de verdad Cuántas cosas había estado haciendo Candela Ya andaba consiguiendo Que con un primo Que con un tío Que no sé quién Y yo, no, 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 no A ver Realmente lo que yo quiero Dentro de mi team Es gente que tenga La camiseta bien puesta Que esté súper comprometida Y que quiera un cambio verdadero Entonces Pues a mí me da muchísimo gusto Poder sembrar Y poner mi granito de arena Con personas que realmente lo quieren Así que, pues, bueno Hasta Argentina Nos vamos, Tim Este Creo que Marisol ¿Tenemos a alguien más de Argentina O nada más va a ser Candela? No Nada más ella ¿Nada más ella? Pues nuestra primera alumna Argentina En el Fitting 2020 Tim Los amo mucho Los quiero mucho Comenzamos este lunes Primero de junio Por si por ahí estás tú viéndome Y todavía lo estás pensando Ya se nos fue la mitad del año Así que, Tim A darle Los amo muchísimo Gracias a todos Por todo Por estar ahí Este Aquí andamos Detrás de la pantalla Medio calladitos Pero trabajando mucho Los queremos mucho, Tim Les mando un besito Desde Monterrey a todos Ya Vámonos